Todos a bordo, amiguito, Caja Popular Tamazula te invita este lunes 25 de abril en el Casino Auditorio de Tuchpan Jalisco a festejar el día del niño, el día del niño, con un show super divertido solo presenta tu libreta de ahorrador menor en cualquiera de nuestras sucursales para que te entreguen tu boleto Caja Popular Tamazula, juntos cooperamos para beneficio mutuo